Buenos días, hoy abro yo el blog, me lo ha pedido Bichito, son casi las 12 de la mañana, otro madrugón y acabamos de desayunar ¿Y a quién tenemos aquí? A los gordos A los gordos Pero Cari, ¿qué? ¿Qué? ¿No ven? Mira, es que ha venido, me ha pedido que lo coja Y ahora no me puedo levantar de la mesa Está muy mimoso, ¿verdad? Ay, mi niño Mira, un Garfield gordo y un Romedio gordo Es que en esta casa él lo trata muy mal, ¿sabes? Porque él, pues, necesita más comida, ¿verdad? Más comida Le decimos gordo y él no está gordo, él está pomposo Es que lo trata muy mal en esta... Mira, 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 mira qué pena, mira qué pena de perro Mira qué pena de perro Ay, 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 ay Y nada, hoy es sábado ¿Eso tú lo has dicho, Femme Cantero? No, no, no Que es sábado He dicho ahora, pero no 23 de diciembre Y como eso sí ha dicho Femme Cantero Hemos madrugado muchísimo Son las 12 de la mañana ya Aunque ya hemos desayunado, ¿eh? Eso, qué postre Y nada, aquí estoy con el esponjoso No con el gordo, ¿eh? Con el esponjoso Y mira, 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 qué tierno Es que es tan tierno que, claro Lo cojo un poquito Y ahora como lo pongo otra vez en el suelo así Tan tierno Con este frío navideño que tenemos en la casa Es que no puedo Yo ya es que perenne toda la mañana ¿De aquí al sofá? O a la cama O a la cama Así que nada, vamos a plantear hoy el día A ver qué cosas hacemos Y nada, comenzamos el vlog Rellenar el cuestionario de InfoJox Para los que lo habéis hecho No es una cosa que se haga en 5 minutos Entonces tú vas poniendo ahí tus datos Y al final ese portal Lo que hace es que se va a las empresas de reclutamiento ¿Habéis visto ese ir a Femme Cantero? Grabando su nuevo podcast Que no sé si estará ya listo, ¿no? Está subiéndose a iVox Y lo voy a poner ahora mismo a subir a YouTube Muy bien Así que en un ratito ¿Cómo va tu canal de YouTube? Bueno, mi canal de YouTube va poquito a poco ¿Cómo va YouTube? Es que eso es constancia Pues sí, la verdad es que sí Pero bueno, disfrutadlo No, pero estoy muy contento Porque disfrutándolo estoy disfrutando mucho Sobre todo con la parte de podcast Porque estoy, bueno, casi desde el principio En eso he tenido mucha suerte Casi desde el principio estoy recibiendo mensajes De felicitación Dándole enhorabuena Y ayer recibiste un comentario muy chulo También un comentario de una chica Lucía, que aquí le mando un saludo Que le decía que muchísimas gracias Por aportar mi experiencia Y que algunas de las cosas que comentaba Sobre todo de la parte de búsqueda de empleo De ofertas de trabajo que no son tales Que hay muchísimas redes sociales Incluso en los portales de empleo Que sí que le estaba como afrontando una entrevista Trampas que había hoy en día mucho en las entrevistas Y que le dio algunos consejos a la hora de buscar Entonces anoche me puse, escribí el guión O sea que ese comentario te ha inspirado para hacer un nuevo podcast Totalmente Y además súper inspirador porque escribiste un montón de páginas En tu libretita de guiones Que es donde voy escribiendo el guión Que realmente no es el guión Me lo escribo en telólogo No lo leo para nada Pero me sirve para ir formulando Reforzándolo en la mente Así que nada En un rato estará en Nenibox Se sube enseguida Y bueno como es en Youtube también Qué guay Bueno pues nada A ver qué hacemos ahora después Muy bien, la comida Es que acabamos de comer Acabamos de desayunar Comemos otra vez Comemos otra vez Chicas Ya son las 3 de la tarde Bueno no Son las 3 y 20 perdón Y llevo como 3 días Queriendo comer pollo asado con patatas Y ya Le he dicho a mi cantero Quiero pollo con patatas Por favor Con muchas patatitas Y el pobre pues ha salido corriendo a comprar el pollo Y nada Estaba atendiendo la ropa Y ahora Romeo ha descubierto Que abajo en el En el sótano Hay una ventanita Que si te asomas desde el patio Pues se ve el sótano Y eso Romeo lo ha descubierto Y entonces era como Que se asomaba Yo le decía Ay mi niño ¿Dónde está? Y corriendo Se quedaba mirándome un ratillo Y se venía Y me venía Y venía a buscarme Por el sótano Y así hasta todo el tiempo Que he estado Tendiendo la ropa Se asomaba por el patio Le hablaba Y se venía corriendo Como diciendo Mi madre Está en dos sitios A la vez diferentes Muy fuerte Y nada Voy a aprovechar A enseñaros Mis plantas Porque Están muy bonitas Están muy bonitas Se tenían Mirad Estas son Los lirios Esos raros Los tulipanes Lo que sea Que están súper bonitos De hecho Se están abriendo Las hojas Y todo Está precioso Mirad Las Los tubérculos Eso Luego esta Que no sé No me acuerdo Cómo se llama Que estaba súper pequeña Y la tía creció Y le salen de flores Mirad Todos los capullitos Que tiene ahí Uno Hay otro Este que está abriendo Tiene un montón De flores Y luego El espinazo Del diablo Que está el tío También a tope Saliéndole un montón De hojitas nuevas Estoy súper contenta Yo con mis plantas Bueno Y voy a aprovechar Para comentaros Un Bueno No sé cómo llamarlo Una anécdota Quizás Bueno Os comento Anoche subí Una foto De Bueno Varias fotos En Instagram De una paletita Nueva Que tengo Que ya os enseñé Por aquí De iluminadores De W7 Y entonces Yo comenzaba El texto De pie de foto Diciendo Señoras Alerta Tal Y hay una chica Os voy a leer Porque decir Señoras No es un insulto Ni muchísimo menos O sea Y de hecho Tiene una explicación Porque esta es mi respuesta Le digo Mira Sin ofender Según la Real Academia Española Desde hace unos años Desde hace unos años Lo correcto Políticamente hablando Es decir Señora A cualquier Mujer Independientemente De su edad Y es para evitar Condicionar a la mujer En su condición De soltera O casada Además Yo digo Señora En tono amable Y las chicas Que me conocen Lo saben Un saludo Y Y no sé Le he tenido que Dar esa explicación Porque No sé Todo el mundo Creo que dice Señoras O no sé No es No es Yo no lo No sé No me parece ofensivo ¿No? No sé La gente Es que está como Muy a la defensiva ¿No? Y sobre todo En Navidad ¿Eso por qué? Yo no lo entiendo Yo no No sé Si me ocurren A mí Dejar ese tipo De comentarios La verdad Pero bueno Yo le he tenido Que contestar Porque es que Decir señora A una mujer No es ninguna ofensa Todo lo contrario Es dignificarla Creo yo Pero bueno Oye Para gustos los colores Creo yo ¿No? En fin Bueno señoras Me he comido El pollo Del mediodía Con unas ganas Que no os podéis Ni imaginar ¿Vale? Lo malo Que yo quería Patatitas fritas Como las que vienen En los pollos O sea Patatitas fritas Y ahora resulta Que estas patatas Eran asadas Entonces eso No me ha hecho ilusión Pero me he comido El pollo Con unas ganas Impresionante Son las 4 y media Señoras Y vamos a ir Bueno ya Casi las 5 Y nos vamos a vestir Y nos vamos a ir A un sitio Que hemos descubierto Por internet Que es de Aquarius Para que Feme Cantero Vea peces Y Y eso Y es como una nave Industrial Que extienda Y tiene peces Y venden Aquarius Y cositas Y cositas de peces Claro Así que nada Nos vamos para allá Y si os apetece Pues os venís con nosotros Bueno chicas Ya un poco mejor Que llevo dos días Con unas ojeras Que no veas Así que me he puesto Un poquito de ojeras Polvitos Coloretito Labios rojos Un poquito de sombra Para iluminar El párpado móvil Me he delineado Me he puesto Máscara de pestañas Y nada más Así que nada Me he cogido una colita Me he puesto Este jersey De I love Santa Que está a punto De llegar La pancita Que mira Como sale ya De De la Del jersey Vaqueros Y botitas Rojas A juego con Todo Claro Con el outfit Mira chicas Que bonito Pues chicas Hemos llegado ya A la tienda Y mirad Que bueno Y tan bonito Que preciosidad Mira estos Que bonitos Tienen como Dobles colores Son dos cromáticos Ay mira Se que va por el suelo Mira, mira A ver Oh Mira este blanquito Que bonito Este me encanta El negro Con la colita roja Que bonito Mira este Que es como La cabeza azul Chulo No sé Se me gusta bien Es un nemo Blanco y negro Y aquel amarillo Y azul Mira que bonito Ay a ver Esa gamba Bueno seguro Que son otras cosas Pero le llamamos Gamba Por parecido Por parecido O sea Que cosa más curiosa Mi padre Tenía uno Como este Gigante A los negros A los negros Me encantan Hola Hola ¿Qué tal? Perfecto Estamos con Los de bichito Ala Mira ¿Has visto esto? Cari Sí Mira Es como Una especie De gamba Bueno Más bien Como una carta Hola Nemus Y aquel de allí A ver si Aparece Para acá Mira que cosa Más bonita Mira los nemitos Mira que chulada Madre mía Y el pescadito ese De rayas Cari Que está tumbada Oye Otra Qué impresión Mira que guay Estos pecesillos Mira que bonito Qué bonito Es Mira Roca viva Qué bonito Estoy flipando Me encanta Bueno pues ya hemos salido De la tienda Lo hemos flipado mucho Porque nos han gustado Todos los peces Y había peces Muy bonitos Muy chulos Y Bueno había también Muchos así como Normalillos Pero oye Los pobres también Tienen derecho a vivir Y Y nada Se está nublando El tiempo Que no ve ¿Veis ahí La La ventana? Bueno eso creo que es pared Pero mirad Como está el cielo Ahí más negro Que nada Y de hecho en cámara No lo he visto El negro Como en la realidad Y nada Creo que nos vamos para casa Tenemos cositas que hacer Para mañana Bueno y yo quiero hacer Cosas que quería también Ponerme a hacer O sea Hacernos la fotito De noche buena Pero en plan guay Con pancita incluida Y todo Así que A ver si nos da tiempo Bueno señores Ya estamos en casa Y bueno Y bueno Estaba arriba Haciendo algunas fotos Y demás Y no sé si os acordáis De que FM Cantero Compró En la tienda De los chinitos Una Bueno pues Esta plantilla Básicamente Y compró El Esto Que era Copos de espuma Pero que esto No era para Para la ventana Esto es para jugar Los niños en la calle Pero yo me he acordado Que tengo Estos Rotus Que son De Tiger Que compré El año pasado Y son como de Como de tiza Y quedan muy guay En los cristales Así que Voy a intentar Poder utilizar La plantilla Con estos Rotus A ver que tal Queda La plantilla Mirad, chicas, que guay ha quedado Sí, lo hemos conseguido Prueba superada Voy a poner el otro ahí Justo ahí Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay Pues sí, por fin conseguimos que esto le demos uso Tenemos un Papá Noel y un muñequito de nieve ¿Qué os parece? Y bueno, señoras, me voy a poner a hacer ya el mousse Que son las 9 de la noche Y todavía no hemos hecho nada de la cena de mañana Así que me pongo con el mousse Que es super, hiper, mega rápido Os dejé la receta hace no muy poco Pero no sé si queréis os la vuelvo a dejar otra vez ¿Vale? Bueno, chicas, que ya estoy a tope en la cocina He sacado los langostinos del congelador FM Cantero Esperad, chú, que remedio me tira Ya he macerado la pata Mirad, que está ahí Para que esté macerando toda la noche Y yo he hecho los mousse Mirad Ya están ahí los mousse Que esos son los vasitos que compré Y ahora os voy a dejar La recetilla Que es esta Yo creo que os la dejé, pero bueno Esta es la receta Y así queda Y buscando esta receta He encontrado por aquí A ver si me sale Puré de manzana Y ahora se me ha antojado a mí para cenar esta noche Así que la voy a hacer Mirad Se me ha antojado Puré de manzana Que bueno Y bueno, chicas Este es el resultado Del puré de manzana Que finalmente no lo he triturado En el último paso Porque decía que si quería Podía Dejarlo como Compota de manzana Y a mí es que la compota Me encanta Así que la he dejado sin triturar Y esto huele Señoras A cielo De caramelo Madre mía Que bien huele Porque lleva una cucharadita De azúcar De vainilla Y tiene un sabor Porque yo le he hecho Siempre un limón entero Ponía 20 gramos Pero yo le he echado El limón entero Y madre mía Que bueno está Creo que lo voy a probar Esta misma receta Con otras frutas Yo esta la he hecho Con manzana Y dos rodajas De piña que tenía Y esto tiene una pinta Buenísima Así que Si se me antoja Más veces Lo voy a probar Con los pérsimos Que tengo ahí A ver que tal sale Pero esto tiene una pinta Ah y por cierto Yo no le he quitado la piel Porque Considero que Bueno pues La fibra es buena Y la fibra de las manzanas Y ese tipo Y ese tipo de fruta Pues ayuda mucho Al tránsito Como sabéis Las mamás Sobre todo Aquellas que os hayan Recetado hierro Tendréis más problemas De Pues eso De tránsito De ir al baño Así que Si coméis fruta Por favor Dejarle A las que se pueda comer Dejarle la La piel Porque os va a ayudar A ir mejor al baño Y yo Siempre No intento comer Mucha fibra Y en este caso Pues así Se come mucho mejor Y bueno chicas Pues voy a aprovechar Para cerrar el vlog De hoy aquí Que estoy un poco cansada La verdad Me duele un poquillo La cintura De haber estado ahí Algún rato ya de pie Y nada Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con otro vlog Y espero que un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Hasta mañana